Súper en falta Perdón por si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en alta sol Me di como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Hay que solo una mía está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Hay amores que amadan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Hay amores que engañan Hay amores que juegan Amores que agudan Amores que afaltan Ay, deja de llorar Y piensa que algún día un niño te hará Toda una fantasía es mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Ay, deja de llorar Y sé que te hace flagrines de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra De tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia Que te espaya govia Ay, piensa que tú bailes más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Ahí en tu corazón No hay calor ni un frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma Crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Hay amores que matan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Hay amores que engañan Hay amores que huean Amores que agudean Amores que afaltan Y ando con el tigre del mambo Son de amores Hay amores que matan Hay amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Ah, 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 ah